Vamos inmediatamente con Adriana Rojas, ella se encuentra en el centro de salud Misión Pichinche, ubicado en el centro de nuestra ciudad, en el distrito centro. Van a brindarnos información sobre en qué, por favor, importante, tratamiento de acupuntura que se realiza en ese lugar. La acupuntura es válida, esta medicina ancestral china, que sirve para muchísimas cosas. Así que Adri, tú estás ahora ahí, cuéntanos para qué y cómo y qué tienen que hacer los vecinos. Adelante. Robert, amigos televidentes, un excelente día para todos ustedes. Así es, nosotros nos encontramos en el centro de salud Plaza República, aquí en los bajos del Consejo Provincial de Pichinche, precisamente para contarles que aquí usted no solo podrá encontrar la medicina tradicional, sino también la medicina alternativa y por supuesto me refiero a la acupuntura. Un tratamiento que fue desarrollado por la cultura oriental hace más de 5.000 años, pues no se conocía lo que eran los analgésicos como el ibuprofeno, la aspirina y cientos de medicamentos más que eran para tratar las diferentes dolencias, pues ellos curaban precisamente su cuerpo, mente y espíritu con este tratamiento, la acupuntura. Para brindarnos mayores detalles, se encuentra con nosotros el doctor John, quien es el encargado precisamente de desarrollar esta técnica milenaria aquí en este centro de salud. Muy buenos días, coméntenos, ¿de qué se trata esta técnica? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, la medicina tradicional de Gorio, en la palabra acupuntura, tiene sus eficiencias, tratar todas las enfermedades, no a base de la medicina general, sino solamente con la acupuntura, ventosa, moximoestión y otras cosas más. Entonces, la ventaja es de que tratarle a los pacientes sin utilizar las medicinas químicas, solamente con las agujas, podemos controlarle toda la enfermedad del sistema nervioso, el sistema de digestiones, circulatorios, pediatría y ginecología, etcétera, etcétera. ¿Cuántas agujas más o menos se colocan en el cuerpo y en qué zonas precisamente de la persona se pueden poner estas agujas? Bueno, normalmente, científicamente en el cuerpo del ser humano se encuentran 14 meridianos en que se encuentran 350, 65 puntos. Todos los puntos tienen sus funciones, según la enfermedad todo es diferente, donde va a pinchar generalmente para cada persona necesitan unos 15, 20 agujas, pero según la enfermedad es diferente. Que sea la enfermedad poca, puede utilizar pocas agujas. Si tiene algunas más enfermedades, le ponemos más agujas. Muchísimas gracias, así es. Eso es en lo que consiste precisamente la acupuntura, pero también vamos a hablar con una de las encargadas del Centro de Salud. Muy buenos días. ¿Cuándo la persona puede ser parte de esta técnica y cómo puede hacer aquí en el Centro de Salud? Muy buenos días. Bueno, en lo que es medicina general, que es lo que se maneja y nos manejamos más en ayuda con la acupuntura, generalmente nosotros la utilizamos para aliviar dolores osteomusculares, neuralgias, nos va muy bien en lo que son parálisis faciales, ayuda muchísimo en el control de estas enfermedades. También son terapias ayudantes para, se podría manejar estados de estrés emocionales, es más para manejar la parte energética de nuestro cuerpo, que como sabemos, también estamos compuestos de esta parte, ¿no? Este, dentro de nuestra institución, contamos con cuatro puntos donde podemos encontrar acupuntura como parte de nuestra institución. Contamos en los centros de Rumiñahui, de Villaflora, de Carapungo y la Plaza República, que está ubicada aquí en los bajos del Consejo Provincial. ¿Es completamente gratuito? No es gratuito, los servicios tienen un costo súper módicos, costa 6 dólares cada sesión, las sesiones ya dependen de la valoración del médico coreano, que es quien les hace una cita y también les hace una historia clínica completamente, al igual que se hace en medicina general. ¿Cuántas personas diariamente se atienden aquí en este centro de salud precisamente para acupuntura? Entre 200 a 300 personas más o menos diariamente en un horario de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. ¿Y cuántas sesiones aproximadamente requiere una persona para cualquier tipo de tratamiento o cualquier dolencia? Entre unas 5 a 10 sesiones más o menos es lo que debe, hasta 15 sesiones se pueden necesitar para aliviar completamente a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, así ustedes ya lo escucharon, ¿cuáles son los beneficios precisamente de la acupuntura? Una técnica milenaria que ya está llegando, que ha llegado de poco a nuestro país y precisamente se ha ido incorporando de alguna manera en los centros de salud. Una técnica que es reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Así que Robert, esta información es la que les podemos proporcionar a esta hora. Regresamos con ustedes a Estudios. Alternativas, alternativas que se da conjuntamente con la medicina tradicional, medicina alternativa, que usted tiene también la oportunidad de hacer los diferentes centros de salud.